Para ampliar este tema, estamos en comunicación mediante videollamada con Mariana Abrogi, Secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, que ha estado hasta hace algunos minutos nada más en Cerrito, también interiorizándose la causa en Fiscalía aquí en Tribunales de la Ciudad de Paraná. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Telenoche. Hola, muy buenas noches. Hola, Polina y Fernando. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Con qué panorama? ¿Se ha encontrado en Cerrito? Sabemos que ha logrado mantener comunicación, contacto con no solo quienes están en la investigación, sino también con familiares de la víctima. Sí, la verdad es que cuando tomamos conocimiento esta mañana, inmediatamente nos pusimos en contacto con la bisentendenta de Cerrito, que es quien un poco lleva adelante la tarea del área mujer en esa localidad. Y bueno, aproximadamente a las 2 de la tarde, pido disculpas porque estoy en mi casa recién llego y están los perros. Honestamente les pido porque sé que es muy curioso para la audiencia, pero bueno, quiero contarles bien un poco de qué se trata. Bueno, a las 2 de la tarde salimos para Cerrito, nos reunimos con el presidente municipal, la bisentendenta, el jefe de la policía, también con la jueza de paz. Y bueno, estuvimos charlando un poco sobre la situación, lo que pasó, lo que estuvieron trabajando, nos contaron un poco también el trabajo que llevaron adelante forense y la gente de la justicia esta mañana. Y después tuvimos, porque también mantuve comunicación, como lo hacemos siempre, digamos, con el colectivo Ni Una Menos de la ciudad de Cerrito. La verdad que estuvimos en una reunión de aproximadamente una hora. Ellos están en este momento, deben estar ya en una marcha, en una movilización, iban a leer un documento, lo compartimos, conversamos bastante sobre el tema. Bueno, la verdad es que la localidad estaba conmocionada por lo que pasó, sobre todo por no haber, no se registraron, digamos, no se registraban antecedentes, ni había alguna diferencia. Bueno, cuando termina esa reunión, que la verdad que es el modo en el que nosotros vi en el Ministerio de Desarrollo de Ciudadanos, donde estamos, que el vi para Paraná, y recién llego a mi casa porque, bueno, con la hija, este, bueno, charlando bastante, y poniendo también la exposición de CIS, están a pleno, digamos, trabajando en esto, tomando las declaraciones, y, bueno, esperando algunas definiciones para mí. Pero claramente fue una muerte violenta. Sí, eso está confirmado. Eso sin dudas. Usted hacía mención que no hubo una denuncia previa por parte de la víctima en función o sobre algún hecho de violencia de género previo. Tenemos entendido que tuvo contacto con la familia. ¿Se hablaba de la posibilidad de un vínculo de mucho control y de violencia, por lo menos verbal, en torno al contexto de esta docente con su expareja? ¿Tienen información en torno a esta situación? Tienen, digamos, la familia tiene información. CIS, yo es lo que les puedo decir. CIS, tienen información, tienen mucha información. Esto lo consultamos porque siempre es importante, y aprovechando, obviamente, esta entrevista, que aquella persona que esté siendo sujeta de cualquier tipo de violencia, siempre es importante denunciarlo, porque, bueno, justamente allí se va a poder actuar, seguramente de manera más temprana, ¿no? Sí, es un poco lo que hablábamos hoy con las compañeras del colectivo Ni Una Menos, de la ciudad de Zarrito. Ellas ya hace un tiempo vienen trabajando en esto de poder, digamos, confían mucho en esta cuestión de la red, de este tejido, digamos, social que contiene, de alguna manera, porque como decimos siempre en estas situaciones, como los casos de abuso también, las personas, las personas que atraviesan en estas situaciones de violencia, hablan cuando pueden, ¿no? Manifiestan la situación por la que están atravesando, cuando encuentran un contexto que tal vez no sea el contexto de una oficina pública, el contexto de un lugar donde tienen que hacer la denuncia, la policía. Digo, siempre es importante poder hablar, muchas veces, muchas mujeres sienten vergüenza, digamos, de poder decirlo, y la verdad es que nosotras, el trabajo que llevamos adelante tiene que ver con esto, ¿no? Porque poder visibilizarlo y poder reconocer la exigencia de este problema tiene que ver un poco con lo que vos decís, Fernando. Me parece que es muy valioso poder hablar en el contexto que sea, siempre, por supuesto, siendo respetuosos y cuidadosos de esta instancia, porque están en plena investigación, y esto en sí está claro que decirlo, yo insisto, desde las cinco y media de la tarde que volví a decir Rito, recién llego a mi casa, estuve fiscalía, y estuve, bueno, conversando con la familia, porque también están los hijos de la persona que está detenida, digo, es muy grande la promoción que hay en la ciudad, y la verdad es que, bueno, siempre agradecemos nosotros de nuestro lugar el respeto con el que tratan estos temas, ¿no? Pero sí, sí. Ella era una persona muy querida, digamos, la verdad es que, bueno, es muy dolorosa la situación. Respecto de la persona detenida, ¿tenía algún otro tipo de antecedente vinculado a hechos violentos? Obviamente la ha tenido parejas anteriores, se pudo verificar si existía algún otro tipo de denuncia, y justamente, ¿qué es lo que manifiestan en Cerrito? ¿Es un caso que ha sorprendido? ¿Por qué no se da con frecuencia este tipo de hechos, o todo lo contrario? ¿Qué manifiestan en cuanto a la realidad que hoy se vive en Cerrito en torno a este tema? Bueno, sobre la primera pregunta, nosotras no tenemos información que haya antecedentes, digamos, la C, honestamente, no ha habido, digamos, sí tuve la posibilidad de hablar con la fiscal que tiene a cargo la investigación, pudimos testificar, digamos, algunas cuestiones. Para nosotros era muy importante poder estar en contacto con la familia, y, bueno, entendiendo esta situación de muchísimo respeto, ¿no?, ponernos a disposición, pero no, no, digamos, el antecedente con esta persona no, 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 por favor, el antecedente con esta persona no, digamos, yo no tengo conocimiento que él tenga otros antecedentes. Y después, bueno, el dolor que hay, como les digo, es enorme, la verdad que también, pero esto sí lo quiero decir, es algo muy vinculado al silencio, a marchar en silencio, a leer un documento, un documento donde se atira fuertemente a que puedan hablar. En este momento estamos viendo en nuestro móvil, allí la marcha se está realizando, muchas gracias, Mariana Brogy, por esta comunicación, obviamente que desde el área de la mujer estarán acompañando y van a acompañar a la familia de esta docente, hasta tanto se pueda avanzar en la causa. Agradecemos toda la información que nos ha brindado. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho, ya lo hice, pero para mandar un respeto, un saludo y nuestro acompañamiento a la familia de esta docente y a la comunidad educativa también, y gracias a ustedes por el respeto para tratar el tema. Ha sido muy amable. Hasta luego. Evangelina, bueno, allí vemos la imagen en total silencio, estas son imágenes en vivo, estamos trabajando desde allí, desde Cerrito, en esta movilización, y hablamos de la consternación de un pueblo, la consternación obviamente de una familia, y también de la comunidad educativa, porque era una docente, imaginemos a esos chicos de esa maestra que tienen que entender un hecho de tanta violencia de esta magnitud, lo complicado, lo traumático que es para todo el mundo una situación de estas características.